Están haciendo la gracia de detenir a la gente. Yo soy enfermera, estoy acá viendo a ver si hay heridos. ¿Vos estabas en la marcha? Porque la policía... Yo estuve en la marcha, sí. ¿Y sabés en qué momento se produce esta corrida? Sí, la policía empieza a correr a la gente. ¿Dónde estaban reunidos ustedes? En la Plaza de Mayo. ¿Y había algún tipo de incidentes en ese momento? No, absolutamente. La policía empieza a detener, a correr a los manifestantes. La versión oficial que circula por este momento es que algunos de ellos, por lo menos, no sé si todos o algunos, es el grupito que, con pintadas anarquistas, atacó el Cine ND Ateneo, Cine Teatro, donde se está proyectando el documental. Bueno, donde se atacó el documental fue en otro lado. Acá está otra gente. Estamos hablando de la calle Paraguay y soy pacha. Por eso, están atacando a gente que no fue la que atacó el ND Ateneo. ¿No sabés si algunos de ellos, ese grupo, vinieron para acá después? Soy enfermera, anarquista, y conozco a los anarquistas. No fueron ellos. ¿Qué fue lo que pasó acá? Acá fue una persecución, una racia, porque no detuvieron, porque como no pudieron agarrar a los que pasó en el Ateneo, vinieron a cazar a los que estaban acá. Pero acá nadie estaba haciendo nada. Esto fue una racia y una cacería, y están cazando a todos los que pueden. Yo soy enfermera, estoy viendo si hay alguien herido, porque ustedes ya saben cómo hace la policía, cómo los maltrata. A mí mismo me empujó la policía cuando le dije que era enfermera. Así que en este país estamos. ¿Vos desmentís o desafectás a los que estaban acá respecto de lo que pasó en el ND Ateneo? Lo del ND Ateneo es aparte. Acá vinieron a hacer una cacería aparte, porque no pudieron hacerlo en el ND Ateneo, entonces vinieron a agarrar a los que estaban acá. ¿Sabés cuántas personas se llevaron detenidas? No, ni idea, pero se están llevando un montón de gente. ¿Personas heridas? Por ahora no vi heridos, pero veo afectados un montón. Un montón de detenidos veo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, nada.